¡Muy buenas mi querida y hermosa gente culé! Hoy sí les traigo oficialmente lo que sería la previa del partido del viernes contra el Wolfsburg. Recuerden que el lunes ya dejé un video donde estábamos viendo un poco la situación de la plantilla y posibles once de cara a este partido. Así que bueno, ahí estuvimos viendo como más detalladamente el tema de la plantilla pero hoy nos toca lo que sería la previa para este partido. Quédense hasta el final del video porque ahí sí vamos a ver cómo quedaría el once según lo que ustedes estuvieron comentando. Así que bueno, con los aportes que todos ustedes estuvieron haciendo en los comentarios del video del lunes bueno, vamos a ver cómo quedaría entonces el once de nuestro amado Barça Femení. Y recuerden que tienen tres maneras de apoyar a Flepe. Una es suscribirse, darle me gusta, poner la campanita de notificaciones, comentar, etcétera, etcétera. La segunda es compartir el canal o algún video con su gente bella. Y la tercera es realizar un aporte solidario en Patreon. Ya tengo tres hermosos mecenas con los cuales estoy muy agradecida que son Adri, Marian y Alberto Granja. Y gracias a sus aportes pude contratar a la gran Jime Roch que me hizo una música oficial, digo, quiero decir una música original. Ahí está, no salía la palabra para el canal de Flepe. Así que bueno, música original por Jime Roch. Se escribe Jimena Roch, está allí en Instagram, arroba Jimena Roch. Muchas gracias Jime. Dicho esto, vamos con la previa del partido. Desde lo social, digamos, o desde lo extra futbolístico. Y después vamos a ir a la previa ya más pensando en el partido. Pero bueno, vamos con entonces lo que está sucediendo de cara a el evento, digamos, del partido. Ayer Aitana Bonmaty presentó su libro. Por lo que me contaron fue un evento muy lindo, muy hermoso. Bueno, habló del contenido del libro, recibió a su gente, a sus fans. Firmó camiseta, firmó libros, se sacó fotos. Bueno, muy lindo según lo que me contaron. La verdad que es hermoso tener referentes así. Que se brinden a su gente con esta generosidad, con esta sencillez. La verdad, habla mucho de la persona hermosa que es Aitana Bonmaty. Y dijo, quédense hasta el final del video, pero pronosticó un gol de una jugadora del Barça que, misterio, no se los voy a decir, se los voy a decir al final del video, cuál es la jugadora que dijo Aitana que iba a marcar un gol el viernes. Pero bueno, entre otras cosas, Aitana dijo que le gustaría hacer un llamamiento a la afición. Y cito textual, mucha gente me ha dicho que se lo pasó muy bien el día del Madrid. Nosotros disfrutamos y además, gracias a su calor, ganamos. Así que bueno, entre otras cosas, esto ha dicho Aitana Bonmaty, convocándose a la gente para que vaya al Camp Nou. Y el Barça puso a la venta las últimas 6.000 entradas. Así que bueno, allí en su Twitter anunció que había puesto a la venta estas últimas 6.000 entradas. Así que parece que se podría batir el propio récord, digamos. A mí en lo personal no estoy muy detrás del número de que, bueno, y ahora hay que hacer otro récord. La verdad que me parece que lo importante es que, bueno, que sea un ambiente sano, que sea un ambiente lindo y que vaya obviamente muchísima gente que ya se sabe que va a ir. Y que el Barça gane o que tenga un buen resultado, que juegue bien, que tenga buenas sensaciones. Más que si se bate un nuevo récord de asistencias y todo eso. Igual si se bate un nuevo récord de asistencias, bienvenido sea. Y lo más importante del día de hoy es que fue una jornada para los medios, para la prensa en el Barça. Esto que le llaman Media Day y que tuvo un montón de repercusiones en las redes porque, bueno, se acercó a la prensa y pudo hablar con varias de las jugadoras del Barça. Por ejemplo, Rolfo, entre otras cosas, dijo que la motivación estaba muy alta y que, bueno, hablando del World Tour dijo que tenemos que tener respeto por ellas pero al final tenemos que hacer nuestro propio juego y tener confianza. Y también Ingrid Dengen habló de la motivación, dijo We are motivated and excited. It's gonna be intense. Y nada, hablaba de que son dos equipos con mucha confianza, que van a salir ahí al campo de juego, que va a ser un buen juego, hopefully. Y dijo, no podríamos estar más listas, más preparadas. Tengo confianza en que saldrá a nuestra manera. Y una de las preguntas más pícaras e interesantes es una a la cual responde Irene Paredes a Iniestazo que le preguntaron, ¿has notado que se respira un poco de ambiente de revancha en el vestuario tras la semifinal perdida hace dos años? A lo cual Irene responde, eso no se olvida, a mí me tocó verlo desde afuera. Me acuerdo de ver el partido y decir, ¿cómo es posible que el Barça se quede afuera? Y eso duele, son experiencias que te marcan, no se olvida. Y hay ganas de que seamos nosotras las que pasemos. Así que bueno, bastante pícara la pregunta, bastante interesante la respuesta. Y Pere, Andrea Pereira, dijo, entre otras muchas cosas, pero bueno, les resumo un poco lo que dijeron. Todo esto lo fui retuiteando, igual en mi cuenta de Twitter, ahí están como los trocitos de las entrevistas, por si las quieren escuchar. Pero bueno, ahora les hago un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Pere dijo, entre otras cosas, que bueno, que hay que salir con mentalidad champion desde el minuto cero, es lo que más te marca la diferencia. Bueno, esta fortaleza mental, esta concentración, esta forma, digamos, de encarar el partido que Pere llama mentalidad champion. Y la contundente respuesta de Aitana Bonmaty a la misma pregunta que le hicieron a Irene, esta pregunta de si se respiraba un poco de ambiente de revancha en el vestuario, tras la semifinal perdida hace dos años. Y Aitana responde, no, la verdad que no, dice, lo importante es el viernes, de nada sirve pensar en hace dos años, o comparar porque no somos el mismo equipo, ellas tampoco son el mismo equipo. Así que bueno, como vemos, Aitana está pensando en el viernes, no importa ni se acuerda de lo que pasó hace dos años. Y esta tarde a las 22.30 horas de España, 17.30 horas de Argentina, si no me equivoco, son cinco horas menos, va a estar en Mapi León, en un canal de radio, en el programa Tú Dirás, así que también les voy a dejar el link a este directo de la radio para que puedan acceder a él mismo. Y mañana va a haber una rueda de prensa con el Jona y alguna otra jugadora del Barça. Pero bueno, vamos con lo futbolístico, que es la verdad lo que a mí más me interesa. Hay varios videos en The Zone con recortes del Barça y del Wolfsburg, medio así como haciendo la comparación de los dos equipos. También hay, por ejemplo, de cada una de las porteras, de cada una de las máximas goleadoras, la del Barça y la del Wolfsburg. También hay los highlights de los partidos anteriores, los partidos completos. Bueno, yo me estuve mirando el Wolfsburg-Bayern, que jugó, este es el último partido que jugó el Wolfsburg. Y también estuve viendo el partido del Wolfsburg contra el Arsenal. Y obviamente, como saben, todos los partidos del Barça, que siempre es su reacción crónica, análisis en frío, etcétera, etcétera. Y lo que cabe destacar, digamos, de cara a lo del viernes, es que el Wolfsburg ha tenido una baja de bastante importancia, que es la de Lena Overdorf. Esta centrocampista se va a perder tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Y Rolfo dijo que es una jugadora muy importante para ella, que aporta equilibrio al equipo y lleva el rol del centro de su campo. Estoy triste por ella, pero tienen otras opciones, porque no solo son 11 jugadoras. Tienen buen equipo, pero echarán de menos su físico y su fuerza. En el caso del Barça, ya sabemos todo, lo vimos el lunes en el video de quién está disponible, quién no está disponible, por qué, hasta cuándo, etcétera, etcétera. Pero le voy a contar un poco mis impresiones de cara a lo del viernes. La verdad es que estoy bastante nerviosa, bastante ansiosa. Es un partido que, o sea, definitivamente va a estar muy competido, va a estar recontra replicante. Ya van a ver mi reacción, seguramente sea acorde a la magnitud de este evento. Pero bueno, como les decía, o sea, va a estar bastante difícil y hay que tenerle mucho respeto al Wolfsburg, ir con humildad. Tienen jugadoras muy físicas, muy fuertes, muy veloces, como Jörg Stotir, también Rort, que tiene mucho gol. Y además es un equipo que llega recontra reconfiado, con muchas victorias en estos últimos partidos y que tiene experiencia en Champions. Pero, pero, ojo al piojo, viéndolo objetivamente, al menos lo que yo estuve viendo del Wolfsburg, me parece que no tiene ni a palos el despliegue táctico que tiene el Barça. Pero ni a palos, o sea, viéndolo objetivamente, realmente me parece todo bastante carambola en general su... Perdón es que lo diga así, pero tengo que ser sincera, la verdad es esa, a mí me pasa que ya, a mí no me cautiva su juego, ¿no? No hay que olvidar que tenemos el tándem Irene-Mapi, que si está fuerte como suele estarlo, la verdad es bastante una tranquilidad en la defensa. En los laterales, como comentaban aquí en el video del lunes, podría estar Anamari, ahí que está muy muy bien físicamente, volvió con todo. Y estaría allí cubriendo la zona por donde entraría la guilandesa. Y tendríamos el tridente mágico de Alexia Patriaitana, o bueno, también Alexia Enginaitana podría ser. Que, bueno, no hace falta que diga nada, o sea, es realmente increíble el juego que manejan. Para mí estaríamos en problemas si el Barça baja un poco y el Wolfsburg está en uno de sus mejores momentos. O si el Barça comete algún error grosero. Pero si el Barça está concentrado y sale, como salen en Champions, yo creo que no tendría que haber mayores problemas. Lo digo pensando objetivamente, la verdad, no es que me quiero agrandar ni mucho menos, al contrario. Pero cuando lo veo objetivamente, yo creo que el Barça es, para mí, es superior. Entonces, bueno, salvo algún accidente, algún error, o que el Barça no esté jugando bien, que esté medio desconcentrado, o lo que sea, yo creo que no tendría que haber mayores problemas. Hay que ver cómo lo plantean los de Tess, el Shona y el Tommy. Mi pronóstico es que el Barça va a ganar 4 a 0 con un gol de Rolfo, un gol de Irene Paredes de cabeza, un gol de Alexia y un gol de Greyham. Ese es mi pronóstico para el viernes. ¿Cuál es el suyo? Díganme en los comentarios. Y como les prometí, lo que dijo Aitana, Aitana dijo que Rolfo iba a meter un gol, por eso también puse mi pronóstico, la puse ahí a Rolfo con el primer gol. Pero según Aitana, Rolfo iba a marcar, así que bueno, aguante las predicciones de Aitana. Bueno, aquí el posible avance contra el Wolfsburg, según lo que la gente estuvo aportando en los comentarios, en el video del lunes, en el canal de FLEPE. Sería Sandra Paños, obviamente. Leila, yo había puesto a Rolfo, para mí tendría que ir Rolfo, pero todos quieren a Rolfo arriba. Con lo cual, Paños, Leila, Mappy, Irene Paredes, Ana Mari, Tchernogorchevic, la quieren Ana Mari, la gente la quiere Ana Mari en vez de Marta. Alexia, Patria y Tana, yo dije que como Patry todavía, o sea, saldría al partido después su lesión, directamente había puesto a Engel, pero la gente dice que Patry podría salir. Rolfo, me dijeron Rolfo arriba, fueron muy contundentes con esto. Pina, la quieren en lugar de Jenny, aunque también podría ser Rolfo, Jenny Caro, pero bueno, yo les digo lo que ustedes me dijeron, yo solamente les digo lo que ustedes me dijeron en los comentarios. Paños, Leila, Mappy, Irene, Ana Mari, Tchernogorchevic, Alexia, Patria y Tana, Rolfo, Pina, Caroline, Greyhound, Hansen, definitivamente. Bien, esto es lo que ustedes me dijeron. Yo lo que digo es Engel en vez de Patry, porque Engel está muy muy bien y Patry hay que cuidarla también, no se olviden que hay un partido de vuelta, hay que darle unos minutos recién al final, si todo va bien. Y yo había dicho que Jenny y Pina y Rolfo de lateral, a mí me gusta Rolfo de lateral, para neutralizar a Hat. Así que, pero bueno, esto es lo que ustedes me han dicho, ¿está bien? Bueno. Conclusión, Forza Barça, Aniratot B, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el viernes con todo el chimichurri enviado desde la Loma del Quinoto, un saludo, un abrazo, chau chau. ¡Gracias!